El poli se tomó la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una de las fiestas más importantes del país. Para esta edición tuvimos una nómina de lujo, así que prepárate y acompáñame a revivir los mejores momentos de la Filbo 2021. Nuestro recorrido empieza con el lanzamiento de la colección e-books, navegando por el conocimiento. De esto nos habló el rector. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, me siento profundamente orgulloso de acompañar esta institución en ese lanzamiento de una serie de libros y de e-books de nuevas metodologías y formas de educación y participación en prácticas para la comunidad, colgados en nuestra página de internet con acceso gratuito. Entre esta colección encontramos el e-book Fotoperiodismo, bitácora de cíclopes errantes, un texto que abarca las diversas narrativas periodísticas que se han venido transformando a medida que avanza la tecnología. Esto nos dijo uno de sus autores. El fotoperiodismo desde el siglo XIX ha comenzado un recorrido muy interesante y ha llegado a los lectores de todos los medios impresos y ahora en los medios digitales. El fotoperiodismo es el testigo de lo que ocurre en el mundo, en la ciudad y en los corazones de todas las personas en las cuales los fotógrafos recogen sensaciones, noticias poéticas del mundo entero. Seguimos nuestro recorrido con el lanzamiento del libro Experiencias de Innovación Educativa, que recoge las distintas maneras de innovación en ambientes inmersivos, que a su vez brindan herramientas para la educación virtual. Hoy estuvimos con una experiencia maravillosa donde presentamos el libro Experiencias de Innovación Educativa, tomo 5, que muestra los diferentes desarrollos que hemos venido realizando con los profesores en cuestión de simuladores, juegos serios, laboratorios virtuales, que pronto ustedes como estudiantes disfrutarán en las aulas. En coedición con la Cámara de Comercio de Bogotá, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Educación y la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, se presentó el libro La Creación del Valor Compartido, Aportes a la Competitividad y a la Agenda 2030, desde un enfoque estratégico que garantice el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Llegamos hasta el proyecto Cuentos Ilustrados, 11 novedades editoriales que describen sentimientos y emociones a través de narrativas visuales y verbales. Estos libros son el resultado del trabajo conjunto que realizaron los estudiantes de comunicación social y diseño gráfico en sus aulas de clase. Después se presentó el título investigativo Élites, negocios y estructuras del poder en Colombia, donde sus diferentes coautores realizaron un trabajo exhaustivo sobre las diferentes élites que existen en el país. Este libro nos ayuda a entender las estructuras de poder en Colombia, la forma como se han constituido desde la historia y por supuesto nos ayuda a entender el entorno de negociación que hay en el país. Lo importante es que los estudiantes nos involucremos en estos temas, hace que llevemos el discurso de los problemas o cambios que necesitamos a la nación, al resto pues de la comunidad también estudiantil. Por último, se llevó a cabo el lanzamiento del libro Neuropsicología Escolar, un texto que vio la necesidad de llevar las bases teóricas y la práctica neuropsicológica a los contextos escolares. Este texto le apuesta al mejoramiento de las relaciones pedagógicas en el ambiente escolar. Aquí podremos encontrar teoría, pero algo muy importante y es temas prácticos que podamos hacer. Si somos padres de familia, terapeutas, podemos utilizar y aplicar todas estas estrategias que encontraremos en este texto. Hasta aquí fue nuestro recorrido. Nos vemos en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.